de Terpel y lo que pasó con la refinería de Cartagena, con Reficar, porque está acusando a la construcción de Reficar de la situación que tuvimos el 16 de agosto. Por esa razón, pues hemos tenido o vamos a tener varios invitados al respecto para poder responder pues estas denuncias que hace delicadas el mandatario. Primero vamos a hablar del tema de Terpel. Frank Perl es el presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, en donde está Terpel y está actuando como vocero precisamente de esa compañía. El señor Perl está con nosotros. Mil gracias por atendernos y bienvenido. Camila, buenos días. Yo estoy actuando como vocero de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas y de todos sus afiliados, incluyendo a Terpel. Correcto. Por eso es que lo saludo así, doctor Perl, porque claramente Terpel ha dicho que no quiere hablar y que está la vocería en manos del gremio que usted preside como presidente ejecutivo. Y quiero preguntarle cuál es la respuesta que da el gremio frente a esto que ha dicho el presidente Gustavo Petro frente a uno de sus agremiados que es Terpel, que casi que los responsabiliza directamente de lo que pasó ayer y antes de ayer. Lo que hemos visto aquí ha quedado en evidencia que hay una facilidad en el sistema, porque dos días de paro en una refinería ponen un sistema en una condición de precariedad que tiene un riesgo el suministro de un servicio público esencial, como es la gasolina de avión. Pero miremos la secuencia de los hechos porque esto no es un tema, esto no es un tema nuevo. En el primer trimestre de este año en los comités de abastecimiento donde participan el gobierno, donde participan las distribuidoras, ya se estaba hablando de que la demanda de combustible de avión en Colombia viene creciendo. Solamente en el primer semestre creció al 6%. Nosotros tenemos una demanda de 35.000 barriles diarios y la refinería produce 37.000. Pero en meses pico, por ejemplo, en octubre, esa demanda puede crecer a 41.000, generando un déficit de 4.000 barriles diarios. Entonces, el sistema de oferta interna no es suficiente. Eventualmente hay que importar. En julio la refinería de Barranca tuvo unos días de mantenimiento y no operó al 100% y eso llevó a que el 14 de agosto Ecopetrol decidiera importar 180.000 barriles que llegan el 2 de septiembre. Es decir, antes de la parada de reficar ya se sabía que la oferta interna no era suficiente para atender la demanda de las aerolíneas y por eso se toma esa decisión. El 16 y el 17 de agosto se para la refinería de Cartagena por dos días y el proceso de normalización toma tiempo. Solamente se normalizaron las operaciones ayer. Ese mismo 16 de agosto Ecopetrol decide importar de manera expedita 100.000 barriles que van a llegar el 2 de septiembre. El domingo pasado, el 25, el Aerocivil decide como una medida preventiva aceptar por parte de las aerolíneas la cancelación de 106 vuelos y únicamente hasta el 25 de agosto, es decir, hasta el domingo por la noche se cita a una reunión del PMU y ayer afortunadamente Ecopetrol toma unas medidas que nos permiten temporalmente solventar esta crisis y el Aerocivil levanta la medida preventiva. Entonces aquí lo que tenemos es un sistema que tenemos que fortalecer y nosotros tenemos unas propuestas para fortalecer el sistema. Sale el presidente Gustavo Petro y dice no, no es verdad, no es verdad que no haya que haya desabastecimiento de combustible para aviones y ayer en la tarde después de que la superintendencia le dijo a las aerolíneas que iba a averiguar e iba a investigar los vuelos que se suspendieran porque no había condiciones para suspender vuelos y que el ministro de minas dijera si tenemos el combustible, las aerolíneas salieron a mencionar que se había todo normalizado y que ya superada la crisis o que o yo no sé si crisis o no crisis, sino que estamos frente a una serie de versiones que parecen difíciles de entender. El presidente los culpa a ustedes, a los distribuidores, a Terpel directamente y dice que Terpel fue el responsable de pues que no se le estuviera entregando el combustible a las aerolíneas. ¿Qué responden ustedes los distribuidores frente a esa acusación que es clarísima? Sí, aquí hay un sistema donde hay un productor que es el que refina, unos distribuidores que tienen el poliducto y unos comercializadores que son los grandes distribuidores que le entregan a las aerolíneas. Con la información que los distribuidores tenían, lo que era prudente era avisar que no había combustible suficiente para atender la demanda de las aerolíneas. Lo que sucedió ayer y el cambio en la posición de los distribuidores no fue por la acción de la superintendencia, fue porque afortunadamente Ecopetrol tomó tres medidas que nos ayudan a resolver la crisis de manera temporal. Esas medidas fueron aumentar la producción de gasolina de avión, del 76 al 82% en una de las refinerías y del 99 al 103% en otras. Aumentar la frecuencia de entregas, es decir, va a entregar lo que tiene mucho más rápido en un sistema en el que a veces, desde que se produce hasta que se entrega en un aeropuerto, puede pasar hasta 14 días. Y lo otro es que va a producir, digamos, baches más grandes que van en los poliductos. Esas tres medidas que tomó ayer Ecopetrol, le permiten a los distribuidores garantizarle a las aerolíneas el suministro que necesitan hasta el 31 de agosto. Señor Perle, hay algo que a mí no me termina de quedar claro y no sé si de pronto podamos aclararlo un poco más. Nos hubiéramos podido evitar esas 24 horas o un poco más de esos sobres y de incertidumbre que tuvimos si Ecopetrol toma las medidas que tomó ayer en la tarde de pronto hace dos días. El presidente Petro esta mañana dice que una empresa privada usó la falla de Reficar del 16 de agosto para solucionar sus propios problemas y que decidió enviar una carta que se convirtió en detonante de un lockout que nunca se debió presentar. Pero también lo que yo entiendo es que si Ecopetrol no toma las medidas que tomó ayer, pues tampoco se hubiera podido solucionar el problema. Es decir, había medidas, digamos, de parte y parte y de hecho más del lado de Ecopetrol. Sí, sí. La refinería tuvo un problema de producción y la refinería empezó a funcionar nuevamente hasta ayer. Ecopetrol no hubiera podido comprometerse con las tres medidas con las que se comprometió antes de ayer porque eso hubiera sido irresponsable. Afortunadamente ayer no pudo hacer. Ahora, yo quiero que los ciudadanos que están oyendo esto piensen ¿qué gana un distribuidor con decir que no vende? Es como si yo tengo una tienda y digo, pues no puedo vender 20 pantalones, voy a vender 15. ¿Qué gano? Nada, pierdo plata. Lo que hace un distribuidor al levantar la mano y decir no tengo combustibles suficientes es ser responsable y anticipar una información con unos compromisos que no puede cumplir. Un distribuidor no gana absolutamente nada, pierde negocio, pierde plata, pierde las aerolíneas, pierde todo el mundo. Aquí no hay incentivos para hacer eso. Lo que necesitamos hacer es fortalecer un sistema. Un sistema donde afortunadamente todo está documentado, pero un sistema donde los comités de abastecimiento tienen que funcionar mejor y un sistema donde además podamos importar otro tipo de gasolina de avión que está accesible en el mercado. Colombia importa un tipo de gasolina de avión que es la A1, pero si importáramos la gasolina A que está disponible en los Estados Unidos, es un mercado más cercano y que a veces tiene precios mejores, no siempre, pero a veces, pues tendremos más flexibilidad en un sistema que mostró una precariedad porque lo que no tiene sentido es que porque por una parada de una refinería de dos días el sistema entra en una alerta tan grande. Y repito, el tema está solucionado, pero únicamente hasta el fin de semana. El 2 de septiembre debe llegar la importación express que Ecopetrol hizo de 100.000 barriles, pero necesitamos aquí tomar unas medidas más estructurales. Para allá quería ir porque precisamente pareciera que el problema estructural no se soluciona del todo. Algunas aerolíneas me comentaban, doctor, pero que igualmente la producción de ese jet A1, que entendimos que ayer es el que se usa, pues no se va a acabar esa autosuficiencia pronto y tenemos que importar. Y también las aerolíneas quisieran que se pueda tener más flexibilidad. Entiendo que también hay un combustible que se llama SAF, S-A-F, que es más sostenible, pero todavía no está permitido en Colombia. Todo ese tipo de regulaciones y de cosas, digámoslo, más flexibles. Ustedes como gremio las llevan hablando ese tiempo, las piensan poner sobre la mesa, ¿qué va a pasar? No, el tema del SAF no es inmediato. El SAF está en pruebas, no hay nada, no es económico. Antes de cinco años no vamos a tener esa solución. Tenemos que ser realistas. Uno es el mundo al que queremos llegar, un mundo sin hidrocarburos, que no es un mundo posible hoy, no es un mundo responsable hoy. Y otras son las soluciones concretas que tenemos que tener para cumplir con la soberanía energética, con la seguridad energética y con garantizarle a los colombianos el suministro de algo mínimo, que es un combustible, que es gas y petróleo, para poder funcionar. Hay cuatro medidas concretas. Lo primero, que en Colombia se puede importar gasolina tipo A, que se consigue en los Estados Unidos. Tiene un nivel de congelación distinta, 40 grados centígrados en vez de 47. Eso no hace ninguna diferencia en términos prácticos. Lo segundo, que es muy importante, es tener almacenamientos estratégicos, tener tanques en los aeropuertos, que sean tanques exclusivamente para las emergencias, que no se toquen únicamente en contingencias. Y lo otro que tenemos que permitir es que los distribuidores diferentes de Acropetrol puedan importar combustibles. Y para eso hay que hacer unas modificaciones en la legislación. Doctor Perl, sin embargo, frente a quién tiene la responsabilidad, usted dice que hay un tema estructural que estamos tratando de arreglar, ya nos estamos sentando a la mesa, pero desde el gobierno nacional dicen los dueños de los negocios son los primeros obligados a tomar las medidas para que el negocio funcione. Entiéndase, los distribuidores, es decir, el gremio que usted representa. Terpel, para solucionar la situación que vivimos ayer, le pidió prestada gasolina a otros distribuidores. Ese préstamo que solicitó Terpel lo habría podido hacer incluso antes de mandar la carta y de generar la crisis. Como le digo, esa es la posición del gobierno nacional. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no pidieron la gasolina prestada antes, solucionaban el problema en las aerolíneas e internamente manejaban con el gobierno la situación? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque el gobierno dice que esta es una crisis que estamos generando los medios de comunicación, que tuvo Terpel y los distribuidores de combustible para generar una una inestabilidad en el país y una una especie de pánico en la ciudadanía frente a que las cosas no funcionen. Los distribuidores únicamente pueden vender la gasolina de avión que reciben y la reciben del refinador. Si no tienen producto, pues no tienen que redistribuir, no tienen que canjear. No sé si hubo canjes o no, pero lo que lo que sí sé es que el sistema de distribución ha estado comprometido, como lo ha estado Ecopetrol, para resolver este tema y que han tenido mucha flexibilidad en el manejo de inventarios en los diferentes labones de la cadena. Aquí el tema de fondo es el siguiente. El sistema es frágil y lo estamos viendo. El sistema es precario y hay que resolver esto de manera estructural. Tenemos que tener más oferta de gasolina de avión importada, porque no podemos tener toda la presión en 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 una refinería, especialmente si estamos viendo que la demanda va a aumentar. Señor Perl, sí, Camila, es que ayer justo cuando salieron estos comunicados de Avianca y la TAM, ellos argumentaron tiempo después que era porque los distribuidores les habían alertado sobre una supuesta escasez. Mi pregunta es, entre ellos, por supuesto, Terpel. ¿Las distribuidoras, en este caso Terpel, tienen la posibilidad de tener reservas de este tipo de gasolina? Si es así, ¿de cuánto estaríamos hablando? ¿Esto está regulado? Sí, los distribuidores tienen unos inventarios comerciales, pero el punto que yo señalaba antes es este. Tenemos un sistema con unos almacenamientos estratégicos, deberíamos tenerlo, y esa es una de nuestras propuestas. Construyamos unos tanques y tengamos unas reservas estratégicas que a todos nos sirven. Los inventarios que manejan los distribuidores son inventarios comerciales para cumplir con los compromisos. Lo específico es sobre ustedes, pues Terpel tenía alguna reserva del Jet A1 ayer cuando lanzaron estos comunicados alertando sobre una supuesta o presunta escasez. Había una reserva en Terpel y dijeron, bueno, vamos a guardar un poquito porque hay una escasez, entonces la vamos a ir sacando poco a poco. ¿Fue así? Nosotros no tenemos información sobre los inventarios que tienen los distribuidores. Todo el sistema tiene algo de inventarios. En este momento en los aeropuertos del país, en los principales, hay inventarios de entre uno y dos días. Pero repito, si yo tengo una tienda y vendo pantalones y quiero vender 20 pantalones al día, ¿a mí de qué me sirve decir no, hoy voy a vender 15 pantalones, pierdo plata? No hay ningún incentivo para que un distribuidor haga eso. Eso no tiene lógica económica. Pero entonces es clave saber una cosa. ¿Usted sabe si entre los distribuidores, que son sus afiliados, doctor Perro, se prestaron combustible? ¿Si le prestaron combustible a Terpel? ¿O usted no sabe si ese canje hubo ayer en medio del manejo de la crisis? Yo sé que el ministerio lo permitió para esta coyuntura. No sé quién le prestó a quién ni cuánto, pero claro, los distribuidores. Para que el combustible llegara a los aeropuertos, porque aquí la logística es muy distinta dependiendo de la región. Les voy a dar una cifra. En un aeropuerto distante, el combustible se puede demorar hasta 25 o 30 días en llegar, desde que sale de la refinería. Entonces, el ministerio sí autorizó esos canjes y se realizaron. No sé entre quién se hicieron. Pues es el vocero de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, pero no solo vocero, el presidente ejecutivo, el doctor Fran Perro, que nos acompaña y que era importante escuchar cuál es la respuesta de los distribuidores, porque finalmente el presidente Gustavo Petro sí acusa directamente a Terpel de ser el responsable de esta crisis que se generó desde el domingo con los aviones y los aeropuertos del país. Doctor Perro, gracias por habernos atendido. Gracias. Y aquí el llamado es hagamos un análisis más profundo y trabajemos conjuntamente como lo venimos haciendo de la mano del gobierno de Ecopetrol, que fue fundamental en la solución de esta primera crisis de corto plazo para fortalecer el sistema. Claro que sí. Eso es lo que hay que hacer en vez de tratar de salir a buscar culpables donde no los hay. Un saludo especial, doctor presidente ejecutivo.